¿Necesitas terapia física y rehabilitación? Libérate del dolor. Mejora tu calidad de vida. En la clínica quiropráctica y terapia física atendemos ciática, hernia de disco, lumbalgia, cervicalgia o dolor de cuello, cepalgia o dolor de cabeza, dolor de espalda alta, media y baja, escoliosis, estrés. El quiropráctico Mario López es egresado de la Universidad de Palmer en California, Estados Unidos, certificado en terapia física. Cuenta con más de 35 años de experiencia en Estados Unidos y México. Los acompañan en la práctica fisioterapeutas egresadas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La clínica cuenta con cómoda sala de espera, consultorio quiropráctico, área de fisioterapia, área de rehabilitación física y cabina de masaje equipadas especialmente para brindarte la mejor atención. Contamos con diferentes servicios y precios al alcance de todos. Atendemos niños, adultos y adultos mayores. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 2 y 3 a 6. Llama y haz tu cita al 667-258-0536 o al 667-162-0879. Te esperamos en Boulevard Dr. Mora, 1522 Colonia Las Quintas, Culiacán, Sinaloa, México.